Pues nos invitaron a un evento de coches que nosotros traemos estos y el Daytona y está aquí un Mastreta MXT, el coche mexicano, el Tortilla como le quieran llamar que se hicieron 20 en México, bueno se hicieron 20 en México y para varios lados pero al final se terminó vendiendo para México, pues fuera tipo un Lotus o algo por el estilo muy ligero, austero, ahora sí que es coleccionable, no es para todos, tiene como un look tipo Smart de repente y bueno, pues aquí nuestro Volvo que ya nos vamos